Los que no conocen no pueden saber lo que es eso. Las piernas flojas no responden. El corazón late como bestia acorralada. Vi al campesino de Dordogna hacerse polvo. ¡Ataquemos antes que nos llegan! ¡Bayonetas listas! ¡Bayonetas listas! ¡Bayonetas listas! ¡Bayonetas listas! ¡Bayonetas listas! ¡Bayonetas listas! Todo lo que he contado hasta ahora no se compara con lo que siguió. ¡Por Francia! ¡Avance! 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 ¡Avance!